Oye, damas y caballeros, ahí está haciendo su entrada Morgan Alex Adrilátero de la CWA con micrófono en mano. Oye, y está listo para la pelea, está listo para enfrentarse a los aéreos, tanto a Star Roger como Irán Tua, quienes son los campeones mundiales en pareja de la CWA. Mervin, este encuentro en cualquier lugar, esto es lleno de un pague por ver, y lo estamos viendo así en acción vibrante. Vamos a ver, que no sé qué es así, Morgan. Y mala noticia, vamos a empezar con las malas porque tenemos que salir de los vados rapidito. El hombre está tan sucio, está amarillo de salud, lo tenemos hospitalizado y esta noche no puede estar presente. Pero como el hombre está en la nación, se tiene compromiso con ustedes, que son los monáticos, y nace lo que no va. Ahora, le presento a mi pareja. Cuando quiera, padre. Oye, Manuel, y aquí está haciendo su entrada el Nazareno en esta versión del West Side Mafia. Oye, todos sabemos que la pareja Morgan y Tabú siempre están llevando la batuta en cuanto a lucha libre en pareja en Puerto Rico. Pero en esta edición será el Nazareno el que estará haciendo pareja con Morgan. Oye, para enfrentarse a los campeones mundiales en pareja de la CWA, los aéreos, Star Roger y Irán Tua. El hombre grande, el hombre grande del West Side Mafia se llama el Nazareno. Qué mejor en estos momentos que tener la bendición del Nazareno. Y eso le va a hacer falta a los aéreos. Oye, así mismo es y los aéreos. Yo estoy convencido de que están listos. Oye, derrotaron a la pareja invicta en el 2019, los fugitivos, para agenciarse las correas en pareja de la CWA y definitivamente en lo que fue un clásico de la lucha libre. Inclusive, Erwin, esa lucha, eso que este programa durará más tiempo. Así mismo fue. Porque fue tan grande la acción. Fue tan fuerte esa lucha entre estas cuatro personas. Inclusive hubo que extender el programa. Oye, así mismo fue. Nos extendimos 42 minutos de acción encima del exadrilátero entre los aéreos y los fugitivos. Pero ya esa página está pasada. Hay un nuevo reto sobre el ring para los aéreos. Y ellos son Morgan y el Nazareno. Oye, y con el Nazareno al lado de Morgan le da una fortaleza increíble. Oye, y si venían para prepararse para velocidad y para agilidad, con el Nazareno tienen que hacer los ajustes a la estrategia. Oye, como digo una cosa, digo una otra. El Nazareno es grande y fuerte, pero también Irán Tuba. Es una persona con gran condición física. Y a eso le suma la agilidad y habilidad de Star Roger. Oye, esto va a ser tremendo encuentro. Oye, sin lugar a duda esto va a ser un luchón. Ahí están entrando los aéreos Star Roger, Irán Tuba. Aquí hay más de 15 años de amistad, de experiencia. Más de 15 años de buena lucha libre. El rey de esta generación. El campeón mundial con el reinado más largo en la historia de la lucha libre en Puerto Rico. Y el dueño del mundo. El hombre que ha sido campeón en cada empresa que ha pisado Irán Tuba. Sin lugar a duda esta pareja, rehacerla nuevamente, reencontrarse nuevamente en este momento. Oye, yo creo que pone la vara alta para todas las parejas en Puerto Rico. O sea, yo sin que me quepa la menor duda. Estamos viendo los mejores campeones mundiales en pareja. Y cuando digo mundiales, lo digo y lo sostengo. El talento de los aéreos es un talento mundial. No, mermi, tú siempre estás exagerado. Tú lastaste de pequeño. Porque si lastaste de esa mala costumbre, esto es un vancanzón ya. Ellos son buenos. Ellos son buenos. Eso nadie lo puede negar. Son personas. Oye, que hace 15 años están haciendo el hombre en la lucha libre en Puerto Rico. A pesar de su color. Pero ¿cómo que es de su color? Son negritos, son negritos. Pero es que eso no tiene que ver. Diga, olvídate de eso. Ese es mi pensamiento. Yo espero en este programa. A mí se me respete mi libertad de expresión. Pero es que esos son dos jóvenes talentosos que empezaron de cero. Y allá tú podrás hablar del color que sea. Pero siempre han llevado el rojo, azul y blanco en su pecho. Y el nombre de Puerto Rico lo han puesto en alto donde quiera que pisan en el mundo. Estados Unidos, México, Panamá. Oye, estos señores han puesto la isla de Puerto Rico en alto. Y aquí están. En lo que estoy convencido que será un luchón cinco estrellas. Para toda la fanática de Acción Vibrante. Star Roger es una persona que yo conozco. Star Roger es una persona que yo respeto. Al igual que Irán Túa. Pero ¿saben qué? Extraño más al rey. Cuando él es rey de esta generación. No esta versioncita de Bejuco Quemado. A mí no me gusta esta parte. Yo extraño a Star Roger. Y exigimos que Star Roger regrese a la lucha libre. Oye, ahí vemos que ambos están sobre el exadrilátero. Tanto Star Roger como Morgan. Oye, y Morgan no se queda atrás. Un joven de mucha trayectoria. De mucha lona. En todo Puerto Rico. Y aquí lo van a ver en Acción ante Star Roger. Y no es menos. Están de frente de tú a tú. Yo creo que ambos tienen buenas posibilidades. De dominar esta primera parte del encuentro. Y de demostrarle a la fanaticada. ¿Por qué son, en el caso de Morgan, el West Side Mafia? ¿Por qué la gente los sigue? ¿Por qué les encantan sus luchas? Y ahí vemos a Star Roger que está invirtiendo ese candado con bonitas movidas. Con giro de Morgan. Y ahí Morgan comienza a tratar de hacer lo propio. Eso es el rolito challenge. El rolito challenge. Oye, no es rolito challenge. Él fue quien empezó eso. Oye, Morgan está ahí dominando a Star Roger con candado en el medio del exadrilátero. Roger busca quitárselo de encima. Ahí le da un tackle que lo deja en el suelo en el medio del exadrilátero. Busca el ensogado. Ahí vemos a Star Roger utilizando su agilidad. Morgan también esquivando cada una de las movidas bonitas. La plancha por parte de Morgan. Roger se lo lleva al suelo. Busca con Teo también. Morgan lo busca en el medio del exadrilátero. Ambos lanzan patadas voladoras. Se ponen en pie. Oye, velocidad, agilidad. Ambos demostraron en el medio del exadrilátero de qué están hechos. Son dos jóvenes rápidos, ágiles. Vienen de una de las mejores escuelas. Oye, Morgan. Morgan viene de la escuela de Johnny Rivera, señores. El invés del 3. Él no viene de cualquier escuela de por ahí. Así mismo es. Y ahí vemos cómo ambos están invirtiendo planchas. Buscando dominar al otro. Busca el conteo. Y solamente dos puentes por parte de Star Roger se lo lleva. Oye, y nuevamente se quedan observando en el medio del exadrilátero. Ambos con una buena secuencia de planchas. Ahora es que vienen. Ahora es que vienen los hombres grandes. Ya se acabó la realidad. El corre y corre. Vamos para la pelea. Vamos para los grandes. Ahora es que esto se va a poner bueno. Oye, el Dark Nasa está haciendo su entrada al exadrilátero de la CWA. El dueño del mundo, Irán Tua, de igual manera. Y ambos frente a frente. Ambos se conocen muy bien. Ambos han tenido una trayectoria no similar. Pero han militado en empresas similares. Así que veremos a ver quién se lleva la mejor parte. Si el Dark Nasa o Irán Tua. Y ahí vemos que Irán Tua rápido utilizando su velocidad para esquivar y agarrar en ese candado al brazo. Al Dark Nasa. Quien está buscando. Se mueve también y se lleva al suelo a Irán Tua. Y ahí vemos cómo aplica sus palabras. Rejoice. Oye, pero no me vienes a decirte. Me sorprendió el Nazareno. No sé qué de atrás en cuanto a agilidad. A pesar de su toneladaje. Mira cómo mira. Mira Irán Tua. Está sorprendido con la agilidad del Nazareno. Bendición, Nazareno. Bendición. Oye, así mismo es. Irán Tua lo sorprendió con esas movidas. Lo llevó al ras de la lona. Lo lanzó. Y oye, se pudo esquivar el candado que le tenía Irán Tua al Nazareno. De una manera muy ágil y muy eficiente. Y vemos que ambos regresan al medio del exadrilátero. Y vemos Irán Tua nuevamente hacer alardes de su agilidad. Para tratar de mantener moviéndose sobre el exadrilátero. No quedarse fijo en un lugar. Porque puede ser muy peligroso para él. Ya que sabemos que el Nazareno cuenta con esa habilidad física. Y ahí la está demostrando. Como Irán Tua con todo y el impulso que vino. Ni lo movió Manuel. Oye, son dos rocas que están chocando. Y vemos otra vega. Otro impacto. Otro tagle. Y ninguno de los dos se mueve, Melvin. Oye, así mismo es. No se mueven. Pero no perdamos de perspectiva. Que es Irán Tua el que está corriendo. Y ahora le dice al Nazareno que corra. Y que lo lleve. Y también. Oye. Se van de tú a tú. Ambos en el medio del exadrilátero. Tanto uno como el otro. Se está retando a que corra. Y veremos a ver quién finalmente tumba a quién. Tremendo reto de fuerza. Ahí va Irán Tua otra vez. Para otro tagle. Le lanzo un. Oye, el lazo. Lo falla. Era un tagle. Oye, cómo que era un tagle. Esto es lucha libre. Y aquí se viene a luchar encima de ese exadrilátero. Y ahí. Oye. Irán Tua se llevó la mejor parte. Con. Oye, esos bonitos lances. Y ahí vemos que están cogiendo distancia. Y ahí vemos que esta Roger entra también al exadrilátero. Ahí vemos que buscan la distancia. Trata de esquivárselo. Ahí vemos que no puede Roger. Oye, también se tapa. Se fueron a huyir ambos. Tantos nazarenos como Morgan. No quieren saber nada ni de estar Roger. Ni de Irán Tua. Y ahí están cogiendo segundo aire. Dos amigos. Uno dándole apoyo al otro. ¿Cómo que apoyo? Ese es apoyo. ¿Qué es eso con tus padres? No, yo no lo hago con mis padres. Específicamente eso. Yo no lo hago con mis padres. No, cambia de amigo. No, no, no. Mira, mira, mira. Mira, una largajeta. Uno le da una largajeta a un pana, pero eso es cosa de amistad que la gente tiene la mente tan sucia. Oye, aquí vemos a Irán Tua que está encima del exadrilátero. Y ahí el nazareno nuevamente hace su entrada. Le da el relevo a Morgan para que continúe con el encuentro. Y veremos a ver si Morgan puede dominar también al dueño del espacio y del mundo, Tua. Y sabemos la capacidad que tiene de hacerlo. Pero, oye, Irán Tua buscando el apoyo de la fanaticada. Está Roger y Irán Tua. Tienen esa fanaticada siempre con ellos, apoyándolos. Oye, cada cancha que van se goza la gente. Cada una de sus luchas. Puño por aquí, Manuel. Puño por allá. Oye, y para el saco. Yo siempre he dicho que la fanaticada de Puerto Rico es la persona más hipócrita que hay. No le gusta. Todos se quejan. Todos lo están criticando. A mí no me interesa lo que piensen las fanaticadas. Ni lo que están en la cancha. Ni lo que están escribiendo aquí. Oye, pero mira ahí a Nazareno ahí como le da ese rodillazo en la espalda a Tua. Y ese fue el momento que aprovechó Morgan. Se metió, se metió. Bueno, claro. ¿No viste que Morgan fue a cucarlo, a golpearlo? Está Roger está en la parte de afuera. Está Roger no tiene por qué ir donde él, atacarlo. Me mire, estás hecho un cizañero. ¿Esto no es un programa de bochinche? Vamos a llamarlo a las 5 y 55, entonces. No, ningún. Esto no es chisme. Pero aquí hemos visto cómo y continúa el ataque por parte de Nazareno en las afueras mientras distraen al árbitro. O sea, ¿qué me tienes que decir tú? Primero un rodillazo para poder asumir control de este encuentro y ahora castigando a Irán Tua desde las afueras de manera ilegal. Qué bueno es ese Nazareno. Ve a la persona en el piso a pesar de ser su contrincante, iba y lo ayuda. Qué bueno es ese Nazareno. Ah, no, le va a decir ahora que le estaba echando aire a Irán Tua. Él es el Nazareno. Oye, ahí vemos cómo ambos le aplican una doble movida a Irán Tua. Y le aplica esa power bone a Morgan que cayó sobre Irán Tua y busca distancia. Y un centón por parte del Nazareno en el medio del exadrilátero. Yo él buscaría conteo rápido. Debería. Ahí te la doy. Debería. Después de esos movimientos fuertes, lo mejor que vendría ahí es un conteo. Y míralo ahí. Y míralo ahí. Uno. Dos. Oye, solamente el conteo llegó a dos. Se necesita mucho más para derrotar a Irán Tua, pero de manera inteligente. Rápido buscó el conteo y ahí le aplica candado. Oye, para cortarle la respiración. La falta que hace aquí Melvin es buen árbitro. Un buen trabajo del árbitro. En esta compañía, haciendo paje. Claro. Pues ese árbitro, el señor, que se ponga a hacer su trabajo. Y cuando vea el conteo, cuente rápidamente. Uno, dos y tres. Oye, ahí el Nazareno le aplicó esa bonita suplex alemana por parte. Ahí vemos que está Roger, interrumpe el conteo en dos. Y ahí vemos que el Nazareno está buscando el relevo. El ataque legal. Sí, sí, le dio el relevo a Morgan para que entrara al encuentro. Lo que debería hacer es salir del encuentro porque ya no tiene por qué estar en él ahí. Bonita. Oye, esa movida doble por parte de ambos. En el medio es buscar el conteo. Ve lo que te digo del árbitro. Oye, un sidewalk slam con guillotina al cuello. Esa movida usualmente termina cada uno de los encuentros de muchas parejas. Pero se necesita mucho más para derrotar a Irán Tuva, quien está sufriendo el castigo por parte de esta versión del West Side Mafia entre Nazareno y Morgan. Y yo te tengo que decir que a mi pensar han superado mis expectativas sobre su lucha encima del ring. O sea, como pareja, ambos han llevado un encuentro bastante limpio en cuestión de movidas y eso. Eso sí, Mermi, eso hay que decir. Lo estamos hablando de cuatro personas con experiencia. Cuatro personas conocedoras de este deporte. Bonita esa patada, lo pelé. Lo tiró. Oye, esa bonita patada en el cocote de Morgan. En el casco, dilo en el casco. Oye, bonita por parte de Irán Tuva. Ese puede ser el momento, ese puede ser el aire. Vamos, Morgan, vamos. Que necesita Irán Tuva para buscar ese relevo. ¿Dónde está Roger? Lo necesita, necesita llegar a él. Necesita dar ese relevo. Tanto Tuva lo sabe, Roger lo sabe. Oye, llegó finalmente esta Roger. Y ahí vemos cómo utiliza su agilidad bonito. El antebrazo en el rostro. Otro antebrazo más. Este es el momento de estar. Roger, palmetazo en la caja del pecho. Otro palmetazo tres veces. Palmetazo en la caja del pecho. Busca la fanaticada. Y ahí va, oye, yo lo conozco. Lo va a estrellar, Manuel. Lo va a estrellar. Busca distancia y lo siembra. Pero lo tiene jodido por la máscara. La máscara, mira, lo hace trepe y con el puño cerrado. Pero, ¿qué pasa aquí? Oye, ¿cómo tú vas a hablar? Si se pone la máscara para algo es. Y ahí vemos que continúa el ataque en el rostro. Sobre el nazareno. Está Roger aplicándole ataque. Oye, continúa ese ataque. No se detiene. Busca la soga y el lazo vaquero. Por parte de esta Roger le da el relevo a Tuva. La netbreaker en el medio del exadrilátero. Tuva ahí está acomodándose y siembra en plancha. Ahí está Roger. Coge impulso y sentón también. Sobre el nazareno. Tuva está buscando el apoyo de la gente. Y el muso en el piso. Busca el contorno. Uno, dos. Y solamente el conteo llegó a dos. Morgan también interrumpe el ataque sobre el nazareno. Ahí dominando a Irán Tuva con palmetazos en la caja del pecho. Oye, finalmente Morgan asumiendo el control. Invierte el saque de cuerta. Patada en la quijada por parte de Morgan. Lanza. Oye, ahí vemos que lo carga en peso. Lo levanta. No. Morgan este invierte. Llega al esquinero. Busca esquivarse. De todas maneras que despliegue de agilidad por parte de Morgan. Y finalmente lo sembró en Powerbomb. Busca el conteo del nazareno. Interrúmpese conteo de tres. Manuel, qué agilidad de Morgan. Pero al final del día Tuva pudo llevarse la mejor parte. Oye, esto ha sido una lucha que nos ha tenido aquí envueltos. Nos ha tenido aquí casi sin voz. Pero esto es lo que da la acción vibrante de la CEDOLUA para todos ustedes. Oye, ahí vemos que Irán Tuva carga en peso al nazareno. Este lo invierte, lo restrella contra el esquinero. El lazo vaquero. Vamos, nazareno. Oye, ahí vemos que coge impulso. Otro lazo más por parte del nazareno. Este hombre culpulento, fuerte. Oye, cuando da ese lazo vaquero, si tienes catarro, te lo desaparece de una. Si te coge, te arranca la cabeza. Y ahí vemos cómo él, oye, qué tremendo lazo vaquero. Y si tú mencionaste solamente el conteo de dos, finalmente esta Roger pudo llegar. Tú que mencionaste que le arrancaba la cabeza con ese lazo. Si no se le arrancó con eso, no hay nada que le arranque la cabeza. Oye, podemos ver, yo no sé. Para mí, el árbitro ha perdido totalmente el control de este encuentro. Oye, totalmente lo perdió. Y ahí vemos esta Roger que utilizando el esquinero le aplica esa bonita guillotina de pierna. Ahí está buscando el apoyo del público, midiendo a Morgan, que está en el esquinero. Busca distancia ahí y patada en el rostro por parte de esta Roger. Y ahí Morgan se lo lleva sorprendentemente. Busca el conteo. Esto puede ser todo. Solamente el conteo de dos. Oye, estuvo milésimas de segundo de convertirse en campeón mundial en pareja de la CWA. Morgan con esa movida. Oye, sorprendió a todos, hasta el mismo Roger. Lo tenía ahí, sorprendió a todo el mundo. Ahora está buscando altura. Señores y señores, no se sorprendan. No, hombre, no. Si se convierten en campeones aquí, en CWA, lo cuesta el más fallo. Oye, ahí vemos que Iram Tua está en el esquinero. Sobre él está buscando llevarse a Morgan. La altura, la altura. Oye, la altura. Y está Roger, también está subiendo. Y esta es una de las ventajas específicamente que tienen los aéreos. Esa habilidad, esa agilidad. Y ahí ambos lo tienen en el tope. Ahí en Nazareno interrumpe. Oye, esto es una torre. Y el Nazareno lo está llevando y lo siembra en el medio con esa doble power bomb a los aéreos. Quienes a su vez se llevaron una superplex a Morgan. Oye, Nazareno, qué fortaleza. Se llevó a ambos aéreos al suelo. Y está en pie y esto puede ser todo, damas y caballeros, buscando esa victoria, buscando ese campeonato, buscando el título. Ahí vemos que está. Oye, lo está levantando para el de ese lazo vaquero, esa fuerza. Busca distancia. Y falló y se lo aplicó a su compañero Morgan. Ahí le da una patada al Nazareno y está buscando distancia. Roger, oye, bonito ese sentón que lo está llevando al medio del exadrilátero. Irán Tuba lo está cargando en peso. Roger lo está midiendo y ambos lo siembran en el medio del exadrilátero. Pero está en los dos. Uno, dos, tres. Victoria. Y retienen los campeonatos mundiales en pareja de la CWA. Los aéreos. Qué tremendo encuentro. Finalmente se llevaron la victoria al derrotar al Nazareno. Oye, por un error que cometieron tanto Morgan como él. Para mí en otro encuentro con este árbitro que estaba en ese ring, esto no pasaba. O sea que ahora la culpa es del árbitro porque si fue un encuentro limpio, un encuentro encima del cuadrilátero. Miren, se sueltó todo el mismo color. Pero qué tiene que ver que sean de... Esa gente se ayuda, esa gente se apoya. Oye, yo solamente veo tres colores. Y es el azul, rojo y blanco de la bandera de Puerto Rico. Los aéreos simplemente continúan reinando como los campeones mundiales en pareja de la CWA. Luego de esta victoria, este Manuel no puede dudarlo. Son tremenda pareja, son tremendo equipo. Y yo había hablado también del West Side Mafia. Obviamente que siempre Morgan y Tabú hacen pareja. Y había dicho que tanto Nazareno como Morgan se habían compenetrado bien. Estaban llevando buen ritmo de la lucha. Pero al final del día, un simple error. Y ahí es que volvemos a lo que te mencioné. Un simple error les costó este encuentro. Yo no le quito mérito. El West Side Mafia es tremendo. Pero aquí los ganadores fueron los aéreos.